Cómo cambia la vida después de veinte años Cuando eras solo un niño buscando un desengaño Te cruzo en mi camino, tú eres la maestra Tú eres la elegida para enseñarme a amar Tú me enseñaste a todo, amar y acariciarte Cómo tengo que hacerlo, me enseñaste a besarte Por cosas de la vida debemos separarnos El destino es así, volveremos a encontrarnos Mi primer amor, esa eres tú La que me enseñó a amar, a tocar y acariciar Mi primer amor, esa eres tú Mi maestra del amor, esa eres tú Cómo cambia la vida después de veinte años Cuando eras solo un niño buscando un desengaño Te cruzo en mi camino, tú eres la maestra Tú eres la elegida para enseñarme a amar Tú me enseñaste a todo, amar y acariciarte Cómo tengo que hacerlo, me enseñaste a besarte Por cosas de la vida debemos separarnos El destino es así, volveremos a encontrarnos Mi primer amor, esa eres tú Mi primer amor, esa eres tú La que me enseñó a amar, a tocar y acariciar Mi primer amor, esa eres tú Mi maestra del amor, esa eres tú Mi primer amor, esa eres tú La que me enseñó a amar, a tocar y acariciar mi primer amor Esa eres tú, mi maestra del amor, esa eres tú